Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Seguimos en vivo aquí en Grupo Fórmula. Recuerde que desde las 7 con 45 minutos dimos a conocer a través de las cuentas oficiales del gobierno de Guanajuato, en este caso de la Fiscalía de la entidad y también de la propia cuenta del gobernador de la entidad, Diego Sinué, la captura de Lemarro, líder del cártel de Santa Rosa de Lima. Este personaje, José Antonio Yepes Ortiz, fue detenido junto a cinco personas la madrugada del domingo. Este operativo estuvo comandado por las fuerzas estatales y federales. La noticia, como ya le comentábamos, la confirmó el propio gobernador de Guanajuato, Diego Sinué Rodríguez Vallejo. La confirmó también el propio titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Alfonso Durazo. Se conoce que en esta detención, pues este personaje se encontraba haciendo, pues sí, sin duda lo que sabe hacer. El delinquir estaba o tenía a una persona secuestrada, a una empresaria de la zona, de la región, la tenía secuestrada y bueno, pues en el operativo detuvieron a El Marro y a otras personas más. El propio Alfonso Durazo dio a conocer que será trasladado, luego de rescatar a esta persona secuestrada y una vez cubiertas las formalidades jurídicas, José Antonio N., alias El Marro, será trasladado al ceferezo del altiplano. Esto para ponerlo a disposición del juez federal que dictó orden de aprehensión por delincuencia organizada y también robo de combustible. El propio Alfonso Durazo reconoce y destaca el apoyo que en este trabajo tuvieron la Fiscalía General de Guanajuato y la Fiscalía General de la República. Recordará que hubo un momento tenso entre ambas dependencias del Estado mexicano una vez que fueron detenidos familiares, gente muy cercana al barro, incluso la mamá de esta persona con algunos otros familiares y posteriormente quedaron en libertad porque hubo una cuestión no adecuada en el debido proceso y tuvieron que ser dejados en libertad. Hubo señalamientos de la propia Fiscalía y del propio fiscal Alejandro Gertz Manero, el presidente de la República, en esta visita que realizó, en esa semana que realizó a 13 estados de la República Mexicana que se han visto muy golpeados por la presencia del crimen organizado como es Jalisco, como es Colima y Guanajuato. tuvo la presencia del presidente de la República y en ese momento Diego Sinué también aceptó haber cometido un error al no asistir a las reuniones de seguridad. Existió un mea culpa de parte de la autoridad estatal y bueno, pues de ahí en adelante comenzaron a trabajar en conjunto. No es porque no lo hayan hecho antes, pero bueno, pues ahí se hizo evidente que iban a trabajar de manera mucho más cercana, mucho más coordinada, que es lo que muchas veces se pide en estas situaciones. Y hoy, pues esa coordinación, ese trabajo conjunto y esa manera en la cual establecieron la estrategia que ya se venía observando desde hace algunos meses, sin duda, y ciertamente veíamos a este personaje pues cada vez con menos poder económico la fiscalía y la unidad de inteligencia financiera también hizo su parte, hizo su trabajo y ahí es cuando se ve que el Estado mexicano trabaja, funciona el Estado mexicano atendiendo este tipo de circunstancias de manera coordinada. La parte económica con la Secretaría de Hacienda y su brazo ejecutor, que es la unidad de inteligencia financiera que encabeza Santiago Nieto Castillo, la parte de la Fiscalía General de la República, que es un ente independiente de la República y del Ejecutivo, la parte que tiene el Ejecutivo con su Secretaría de Seguridad Ciudadana que encabeza Alfonso Durazo y por supuesto la fuerza que tiene el gobierno estatal encabezado por el propio Diego Sinoy Rodríguez y la Fiscalía Independiente del propio Estado de Guanajuato. Todo eso, conjunto, hoy tienen detenido a José Antonio Yepes N, mejor conocido como El Marro, y en trámite para, o en tránsito para ser trasladado al penal del altiplano. Le vamos a seguir teniendo más información de lo que se esté generando en el Estado de Guanajuato. Mientras, vamos a detenernos en un tema que tiene que ver con, pues sí, con temas de drogas, marihuanas, pero en el ámbito legal, en el ámbito de lo que ha estado sucediendo en el Congreso, en la Suprema Corte, en el Senado, con las regulaciones, las legislaciones, y que México está metido en esta dinámica a nivel mundial. Hay estados de la Unión Americana que lo han hecho, hay países como Uruguay que lo han hecho, y México no puede quedarse rezagado en este tema. Está en línea telefónica alguien a quien siempre acudimos cuando existen estos temas. Cristina Viruega, experta en regulación sanitaria, y este nuevo reglamento en el cannabis que está para consulta pública y promulgación. Cristina, primero deseo que te encuentres bien de salud, al igual que toda tu familia. Muy buenos días. ¿En qué momento se encuentra esta discusión? Muchas gracias igualmente para ti, para todo tu auditorio. Pues mira, vamos avanzando, hemos tenido la fortuna y por lo cual estamos muy agradecidos de ir platicando contigo y con tu audiencia los pasos que se han ido dando dentro de la regulación para poder llegar finalmente a ver dentro del marco jurídico que se permita la comercialización de cannabis y sus derivados. Bueno, pues estamos ya a punto de ver por fin la regulación secundaria, es decir, el reglamento que desde junio, 19 de junio del 2017, fue mandatado por el legislador cuando estableció una reforma a la Ley General de Salud en la que se permite el uso para fines médicos y de investigación científica. Y bueno, después de casi tres años o poco más de tres años, tenemos un anteproyecto del reglamento dentro de un portal o dentro de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, donde se ha puesto a consulta pública tanto el anteproyecto del reglamento como también el análisis de impacto regulatorio del mismo. Esto se hace en cumplimiento a una sentencia del 14 de agosto del 2019, es decir, del año pasado. ¿Un año? Un año, un año donde se otorgó, la Corte otorga el amparo a un chiquito menor de 15 años que sufre algún problema de salud que debe de ser tratado con derivados de cannabis, con uno de los cannabinoides, y se le concede el amparo para el efecto de que la COFEPRIS, la Secretaría de Salud a través de la COFEPRIS, emita la reglamentación secundaria que estaba pendiente. Entonces, lo que hoy tenemos ya sujeto a una consulta pública es el anteproyecto del reglamento donde se está estableciendo cuáles son las medidas a seguir dentro para la comercialización, pero también para la producción, lo cual implica la siembra, el cultivo y la extracción de los cannabinoides para su uso con estas dos finalidades. Fines médicos, y podrán ser prescritos por los médicos, médicos alópatas, homeópatas y también cirujanos dentistas, y también se establece toda la reglamentación pertinente a la investigación, tanto farmacológica como en temas agrícolas. ¿Qué viene para el calendario? Viendo un calendario de frente, Cristina, ¿qué es lo que viene? ¿Y cuáles serían los tiempos a los cuales debemos acogernos en toda esta discusión? ¿Que desde cuándo comenzó, Cristina? Y no sé si va en primera velocidad, en segunda velocidad, o es una discusión que va con el freno de mano. ¿Tú qué sabes todo esto? ¿Qué velocidad tiene México en respecto o en relación a otros países? Pues en la reglamentación, desafortunadamente había caminado muy rápido, pero a partir del 2018 aproximadamente se empieza a ralentizar un poco el proceso, no un poco, sino bastante. Se hace bastante tortuoso. Y entonces empiezan a surgir diferentes iniciativas en el Congreso de la Unión por las diferentes cámaras que finalmente hace unos meses, antes de la pandemia, desafortunadamente estamos a punto ya de obtener una... pues alguna aprobación por parte de las cámaras y al momento no lo tenemos, después fue la pandemia, después estamos, si llegamos o no, a la comisión de... a las comisiones... perdón, a las sesiones extraordinarias. Finalmente, bueno, pues hoy no tenemos ninguna discusión en puerta respecto de la ley que ya permite no solamente el uso médico, sino también lo que se ha considerado como uso adulto, es decir, mucho más allá del 1% para consumo, como se conoce, coloquialmente recreativo, ¿no? Que bueno, poco tiene que ver con el juego, pero coloquialmente se conoce como recreativo y se ha denominado como uso adulto. ¿Qué viene? Tenemos ahorita este anteproyecto para consulta pública, por lo cual yo le... yo invito a que se metan al portal de la CONAMER, si tú buscas en internet anteproyecto, reglamento, cannabis CONAMER, tienes la liga directa y entonces puede el público conocer cuáles van a ser estas... cuáles van a ser estas reglamentaciones, opinar respecto del mismo y para esto también tenemos un periodo de 30 días. la CONAMER debe de dictaminar este análisis de impacto regulatorio. Entonces, este es el momento para opinar sobre el reglamento que además no había estado sujeto como tal a una consulta pública, aunque se menciona, la propia Secretaría de Salud menciona la realización de diferentes foros con 200 expositores y más o menos 4 mil participantes, pero ahorita es el momento en el que todos debemos de opinar. Una vez... La consulta pública... Cristina, perdón que te interrumpa, la consulta pública enriquece esta discusión y beneficia, beneficia porque le da visión de todas las aristas que tiene un tema que luego se convierte en muy espinoso en ciertos momentos y de mucha tensión o de que hay partes que la ciencia, la parte jurídica y la parte recreativa pues chocan en alguno de los caminos. Y bien importante además porque la autoridad está obligada a contestar cada uno de los comentarios que se formulen por escrito. Entonces, sí, eso obliga a la reflexión y también a conocer específicamente qué es lo que va a seguir. Eso es solamente con respecto a uso médico y a uso de investigación, a confines de investigación. Por lo tanto, queda un poco sesgado hacia allá. Sin embargo, también está corriendo por otro lado la ya inminente aprobación del dictamen que ya fue aprobado por las comisiones unidas del uso de cannabis, de la ley para el uso del cannabis y contiene algunas disposiciones que contravienen lo que establece el reglamento. Entonces, lo que viene será una discusión. Tendremos que estar siguiendo muy de cerca lo que va a suceder tanto en el Poder Ejecutivo como en el Poder Legislativo y cómo se van a armonizar ambas regulaciones. Es decir, entonces, el anteproyecto tendrá que adecuarse a la ley o la ley tendrá que adecuarse a lo que próximamente deba de ser emitido. Cabe mencionar nuevamente que este reglamento se expide porque lo mandata el Poder Judicial. Entonces, tienen un tiempo perentorio y no debe de exceder. Hay algún tema entre que si es el 9 o el 30 de septiembre pero veámonos conservadores no debe de exceder del 30 de septiembre de este año en donde la Secretaría de Salud debe dar cumplimiento a la sentencia de la Corte y emitir esta regulación. Habrá que ver qué es lo que va a suceder y cómo van caminando. Entonces, de haber ido como tú mencionas en primera ¿Y con el freno de mano? Exactamente. Ya vamos en quinta pero van los dos coches juntos. Entonces, vamos a ver si no hay un choque o si hay una armonía entre ambas regulaciones que permitan que el mercado se desarrolle adecuadamente que bueno, pues que además con las caídas que hemos visto del PIB creo que ahorita cualquier industria que pueda florecer para nuestro país puede ser muy importante y muy interesante debidamente el reglamento por supuesto. Pues Cristina, siempre un privilegio poder platicar contigo y además doblemente agradecido porque nos ayuda a entender algo que luego con temas jurídicos y con temas que son complejos para el entendimiento no lo haces ver pues de manera mucho más sencilla. Cristina, te agradezco, te abrazo y de aquí al 30 y posterior al 30 ojalá nos sigas regalando tu tiempo para que nos ayudes a comprender qué está sucediendo. ¿Te parece? Siempre a la orden para ti y para todos. Gracias. Un saludo. Un saludo, es Cristina y tú también Cristina cuídate mucho es Cristina Viruega, ella es experta en regulación sanitaria con este tema.